¿Qué pasa con los trabajadores de los trabajadores argentinos? Desde la CTA se ha articulado un paro de movilización en las tres ciudades más grandes, en Biedma, Roca y San Carlos de Bariloche, claramente en contra de las políticas neoliberales que atentan contra el bolsillo del trabajador, y sobre todo respecto del veto de la ley de antidespidos, y teniendo en cuenta el tremendo impacto en el bolsillo de los trabajadores que tienen los tarifazos. Esta es una situación que nosotros lo venimos denunciando hace rato, no es menor que la justicia de Río Negro hoy intente perseguir a sus trabajadores generando un sistema de inteligencia interno para que los trabajadores no se puedan organizar y no puedan además reclamar sus derechos, y tampoco es gratuito que la misma Procuradora General empiece a precarizar trabajadores, robándole los días de vacaciones, entre otras cosas. Esta situación, en el marco de una tremenda precarización laboral y en el marco de un tremendo ajuste, claramente habrá las claras de que parece que los trabajadores son los que vamos a tener que pagar el costo de estas políticas neoliberales. Claramente los trabajadores no estamos dispuestos a hacerlo, es por eso que hoy salimos a la calle. Sí, seguramente vamos a hacer una movilización, estamos esperando aproximadamente para las 12 que arranque la movilización con los demás sectores, tal como lo planteas vos en el inicio, compañeros de UNTER, compañeros estatales, compañeros de la UOCRE, compañeros municipales del SOYEM, y en ese sentido expresaremos nuestro reclamo de la manera más justa. Hace un mes más o menos que estamos en una asamblea permanente, a través del diálogo que venimos manteniendo con el gobierno provincial, con respecto a la problemática que está padeciendo hoy el sector de la UOCRE, y bueno, y esto se suma a todo el desconcierto a nivel nacional, así que por lo tanto estábamos en un plenario y bueno, tomamos la decisión de sumarlo a este reclamo, que creo que justo por el sector de la UOCRE estamos viendo, bueno, cómo vamos a encarar nuestra medida de fuerza hacia futuro, si esto no mejora en los plazos que estamos manejando con el gobierno provincial, ¿no? Le guste a quien le guste, hoy los trabajadores tenemos que seguir construyendo esta unidad, una unidad independientemente, yo sé que muchas veces nos va a costar ponernos de acuerdo que las dirigencias se pongan en una misma sintonía, pero bueno, lo importante es que vayamos construyendo de a poco y que tengamos un solo eje para seguir luchando, compañeros. Mucha fuerza y adelante, compañeros, por esta lucha. Las escuelas somos uno de los primeros espacios donde vemos la crisis social, y hoy sin duda la estamos viviendo con nuestras familias, que se acercan a pedir trabajo, que se acercan a pedir comida, que se acercan a pedir zapatillas. Vamos a acompañar el reclamo de todos los sectores, porque no solo es un reclamo sectorial, porque nos preocupa la unidad del pueblo trabajador, nos preocupa las políticas de retroceso, nos preocupa que se haya privilegiado a las mineras, nos preocupa que se haya privilegiado a las grandes empresas, cuando nosotros, los trabajadores, los que efectivamente sostenemos este país, estamos preocupados y sin poder cobrar lo que necesitamos para poder sostener nuestro trabajo como corresponde. Hoy tenemos mucha obra pública paralizada, y no es que la obra pública signifique solamente empleo para los trabajadores constructores, sino también que la obra pública significa mejor bienestar para todo el pueblo, para todo el pueblo argentino, porque hablamos de viviendas, hablamos de escuelas, hablamos de obras de redes de servicio, están todas paralizadas. Y hoy los trabajadores nuestros están en la calle, se están muriendo de hambre, y encima tenemos que soportar los tarifazos que aún no quieran imponer en todos los sectores. Este gobierno le devuelve a esas fuerzas armadas el poder de golpear en contra de su pueblo cuando los intereses económicos de aquellos que han manejado el destino muchas veces de nuestro país estén en riesgo. Les pedimos a estos gobernantes, a nuestros funcionarios, que sean precisos y claros denunciando esto. Les exigimos que así lo hagan, pero es difícil comprenderlo, es difícil pedírselo a un presidente, a un presidente neoliberal, a un presidente que es títero de los intereses económicos, elaborando compañeros y compañeras, elaborando un protocolo para actuar en contra de las manifestaciones sociales. Y entonces, claro, hay coincidencia, un protocolo de actuación para reprimir, un protocolo de actuación para atacar a los trabajadores que nos manifestamos, y obviamente un decreto que le devuelve las fuerzas al poder armado. Todos los trabajadores, juntos, unidos, porque no queremos volver a la época de los 90, no queremos volver a estar en una época de recesión y neoliberalismo, no queremos volver a tener salarios de pobreza en el país. Por eso vamos a seguir peleando, por eso vamos a seguir estando en la calle. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras.